Este jueves luego del allanamiento en la conferencia episcopal, se mencionó extraoficialmente que entre los documentos que el OIJ de la Fiscalía se llevaron, había denuncias que no han prescrito porque son recientes. Sin embargo, al consultarle esto al Ministerio Público, lo que indicaron fue lo siguiente. En relación con su consulta, la Fiscalía Junta de Género y la Unidad de Género de la Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de San José informaron que producto de los allanamientos se decomisó documentos importantes que serán sometidos a investigación dentro de las dos causas que se tramitan de forma independiente. Debido a que los casos se encuentran en una etapa que es privada, no es posible brindar mayores detalles al respecto. Sin embargo, el director del OIJ, Walter Espinosa, confirmó la mañana de este viernes que se llevaron documentos que no solo son de los casos denunciados contra Mauricio Víquez y el sacerdote Manuel Antonio Guevara. El allanamiento es total, o sea, la revisión es absoluta y no iba focalizada necesariamente sobre esos casos, pero respecto de lo que se obtiene, no podemos hacer comentario. La Iglesia Católica denunció un supuesto exceso de la fuerza por parte del OIJ y la Fiscalía al hacer los allanamientos en la Conferencia Episcopal y la Curia Metropolitana. Censuramos y rechazamos dementemente el comportamiento de las autoridades judiciales en la ejecución de la orden de allanamiento, el cual calificamos de excesivo en cuanto a la exhibición de fuerza e intimidación a los colaboradores de la SECOR. Sobre esto, el director de la Policía Judicial negó que se hayan sobrepasado en las funciones que les toca en el allanamiento. El experto en seguridad, Álvaro Ramos, indicó que las personas que hayan sido víctimas de este tipo de delitos deben interponer primero la denuncia en el OIJ y Fiscalía y no pensar únicamente en la denuncia canónica. En mi criterio, lo más importante es que la gente que sufre, las familias que sufren y los muchachos y muchachas que sufren eso, no deberían perder el tiempo en sistemas conexos de denuncia. Deberían ir directo a la Fiscalía, al OIJ, cualquiera de esas dos instituciones sabe manejar perfectamente estos temas. Para que tengan también el tema forense, es muy, muy importante que se les hagan los exámenes en el área de heredia, donde se tienen los médicos especialistas, porque si no se van perdiendo también pruebas, ir a recoger pruebas años después de casos que pueden estar prescritos, también pueden no tener mayor validez y sea una pérdida de tiempo y casi como una especie de autoinfligirse de una derrota judicial de antemano. Walter Espinosa aseguró que el juez de garantías que participó en los allanamientos puede confirmar o no que la diligencia se efectuó adecuadamente y sin violentar los derechos procesales.